Dentro del estudio de los medios de prueba que abordamos en el tema 5 de la unidad didáctica 3, una vez analizados ya en diferentes grabaciones el estudio de todos los medios probatorios a que se refiere el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus apartados primero y segundo, resta adentrarnos, para terminar este tema, en el estudio de la prueba de presunciones. La prueba de las presunciones es una prueba de carácter indirecto o de carácter indiciario y además es una prueba de contenido complejo. Decimos que es una prueba de carácter indirecto o indiciario porque lo cierto es que a través de ella, a través de este medio probatorio, no se va a poder probar el hecho controvertido pero se van a probar otros hechos relacionados con el hecho controvertido de los cuales deriva precisamente la prueba del hecho controvertido. Si ponemos un ejemplo, esta vez en materia penal que sin duda va a resultar más visual para el estudiante, imaginemos por ejemplo que Juan mató a Pedro. No podemos probar directamente que Juan mató a Pedro pero quizás si se pueda probar que Juan amenazó a Pedro, que tenía motivos para matarlo, que le había advertido de que lo iba a matar, que la noche de la muerte, Juan estuvo con Pedro, que en el arma homicida están las huellas dactilares de Juan. Es decir, podemos probar todo un conjunto de hechos íntimamente relacionados con el hecho controvertido del cual puede derivar lógicamente o puede inferirse lógicamente la comisión del hecho controvertido. Decimos que además de ser una prueba de carácter directo o indiciario es una prueba de contenido complejo porque está configurada por distintos elementos, concretamente por tres tipos de elementos. Por un lado los indicios o hechos base, por otro lado el hecho presunto o conclusión y fundamental, en tercer lugar, el nexo o relación causal que une a esos indicios o hechos base con la conclusión. Veamos por separado cada uno de estos elementos. Los indicios o los hechos base son determinados elementos relacionados con el hecho controvertido que son precisamente los que hay que probar. Una vez probados los indicios, estos dan prueba o de ellos se infiere lógicamente el hecho controvertido siempre que, en relación con los indicios, se reúnan determinados requisitos, que son concretamente tres. Los indicios han de ser varios. Nunca será suficiente un único indicio, por muy inculpatorio que éste sea. Imagínese, por ejemplo, que contamos con las huellas dactilares en el arma homicida. De este único indicio no podemos inferir que sea Juan quien matara a Pedro, por mucho que sus huellas dactilares estuvieran en el arma homicida. Pueden estar en el arma homicida porque el arma era suya, pero no la disparó Juan contra él, porque la había limpiado unos días antes de que se cometiera el asesinato, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, la existencia de semen en el fluido vaginal de la víctima no puede ser como único indicio un indicio inculpatorio de violación. Desde luego, es un indicio de que entre esas dos personas ha habido relaciones sexuales, pero no que ha habido violación, es decir, que las relaciones sexuales no han sido consentidas. Bien, además de ser varios los indicios, se exige que esos indicios o esos hechos base queden probados durante el procedimiento y además se exige que todos esos hechos base ya probados conduzcan, considerados en su conjunto, a la prueba de una misma conclusión. Entiéndase bien que han de considerarse todos los hechos en su conjunto, no ha de analizarse cada uno de ellos de forma individualizada y exigir que cada hecho individualmente lleve a la conclusión a la que queremos llegar, sino que todos ellos en su conjunto apuntan o indican a ese hecho presunto o conclusión. Si seguimos con el ejemplo del asesinato, de que Juan estuviera con Pedro la noche en que éste murió, no se infiere que lo matara, de que tuviera motivos para matarlo, no se infiere que lo matara, de que lo amenazara, no se infiere que lo matara, pero todo ello en su conjunto sí que apunta a que posiblemente Juan mató a Pedro. Bien, además de los indicios, hemos dicho que otro elemento de las presunciones es el hecho presunto o conclusión, que es aquel hecho que se quiere dejar probado, pero que no se puede probar directamente. Y para que de esos indicios probados podamos pasar, podamos afirmar o podamos inferir el hecho presunto o la conclusión, necesitamos de ese tercer elemento, que es el nexo o la relación causal, que une a los indicios con la conclusión. Posiblemente sea ésta la parte más importante de la prueba de presunciones. Es el razonamiento lógico que permite pasar de los indicios a la conclusión, es decir, que es el razonamiento lógico que nos permitiría dar por probado un hecho una vez que se han probado los indicios que conducen al mismo. Ahora bien, este razonamiento lógico, en primer lugar, ha de estar basado en máximas de experiencia, es decir, que cualquier persona llegaría a la misma conclusión independientemente de los conocimientos jurídicos, técnicos o especializados que tuviera sobre la materia. Y asimismo, en segundo lugar, este razonamiento lógico ha de quedar plasmado en la sentencia, evidenciado en la sentencia. Debe estar puesto de manifiesto como fundamento de la sentencia, precisamente porque es lo que permite, en su caso, articular el correspondiente recurso. Hay que tener en cuenta, por último, que en ocasiones este nexo viene establecido por la ley y hablamos entonces de presunciones legales. Por ejemplo, la presunción en función de la cual se presumen hijos del marido, los nacidos, entre la celebración del matrimonio y los 300 días siguientes a la separación, tal y como establece el Código Civil. Bien, con esta visión general de las presunciones, damos por concluidos los medios de prueba que en el programa de esta asignatura se abordan en el tema 5 de la unidad didáctica 3.